¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hacen ustedes bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Joyas. Estamos acá justo al frente del Ministerio de la Cultura, la Arte y el Patrimonio, donde antes funcionó hasta el año 98 en el edificio de Correolón. Pero acá estamos para iniciar un recorrido que también nos va a llevar a conocer salas de arte, cafeterías, el cuerpo de bomberos, edificios patrimoniales, historia viva de Valparaíso, que es lo que hacemos acá en este espacio llamado Joyas. Así que, bienvenidas, bienvenidos, acompáñenme. Me encuentro acá en el Centro de Extensión del Ministerio de las Culturas, de las Artes y el Patrimonio, que está ubicado en este edificio que fue construido en el año 1936, que hasta el año 98 funcionó acá en Valparaíso, frente a la Plaza Sotomayor, como el Correo, el edificio del Correo, y que desde el año 2005 albergan el Ministerio de las Culturas. Desde este lugar, entonces, vamos a hacer un recorrido de este edificio, que es donde además suceden cosas tan interesantes como les contaba, esta exposición bordadoras que se extiende hasta diciembre, y donde existe un original de la Violeta Barra. ¿Vamos a conocerlo? Ya, lo encontramos entonces acá con Manuel Guerra, que es el coordinador del Centex. Estamos en el sexto piso de este edificio que estamos conociendo hoy día. ¿Me cuéntanos un poco más también de las otras actividades que se hacen acá? Cuando Weinstein armó este proyecto del Ministerio, pensó que un 30% del edificio, al menos, fuera un espacio público de uso cultural. Hay una galería de artes visuales, que es la Galería Nacional, hay un auditorio para 70 personas. El año pasado hicimos 1.033 actividades, y vinieron 55.000 personas. El desafío es que siempre sea más la gente que venga, ¿no? El desafío es que la gente lo venga a pasar bien aquí. Inspiramos a que la gente diga, oye, juntémonos en Centex. Claro, entonces, más allá de si vienen 55.000 o más personas que esas al año, la idea es que la gente, efectivamente, cuando hace uso de este espacio público cultural, se sienta segura, se sienta acogida, se sienta como tranquila, digamos. Bueno, muchas gracias. Dale, te pasaste. Seguimos haciendo nuestro recorrido, joyas, en esta oportunidad desde la Plaza Sotomayor y alrededores.